Ay, aquí en esta alfombra ocurre de todos. Echa brazo que se acaba de dar Camilo con Raúl Alejandro. Oigan, es el momento cuando de repente ustedes, mi querido Camilo... ¿Vieron lo guapo que está Raúl? Sí, están todos guapos. Tú estás más guapo. Tengo la tela, ¿eh? Sí, tú estás más guapo. ¿Te parece? La verdad que sí, porque aparte... Hoy sí te peinaste. ¿Cuánto tiempo le toma a Camilo peinarse el bigote? Mucho menos de lo que te imaginas. Como tres minutos. Cuando hace calor, el lacerita que me pongo en el bigote se derrite fácil. Cuando hace mucho frío es muy difícil. Consejos de belleza. Consejos de belleza aquí, One on One. A quien interese y tenga bigote, que somos como tres gatos. Hay que aprovechar el momento. Y hay que aprovechar también que te tenemos aquí, porque una noche espectacular la que te espera. Grandes estrenos que vas a estar interpretando por primera vez esa canción oficial del Mundial de Telemundo. ¡Eso! ¡Premios Billboard! Estoy muy emocionado por eso, muy emocionado. Es la primera vez que vamos a cantar esta canción en vivo. El primer momento en que exponemos esta celebración tan grande que es para mí como cantautor estar sumando una canción para el Mundial. Así que estoy muy emocionado. Contentísimo. Va a estar buenísimo el performance, lleno de sorpresas. Montamos algo bien increíble. Y otra que nos tiene muy emocionado es Alaska, que es la canción que tienen con Grupo Firme, que es el reto viral de TikTok en estos momentos, señores. Mira, tú sabes que nunca hemos cantado esa canción en vivo junto al Grupo Firme y yo, ¿no? Nunca. Aquí en los Billboard pasa de todo. Esta va a ser la primera vez y va a estar buena, la verdad. Oye, ¿y va a haber por ahí uno que otro tequilita? Porque yo los vi muy alegres en la mitad del escenario. Antes, antes, antes. Cuando subamos ya vamos a estar alegres. Por último, señores, en primicia, se hizo el tatuaje y aquí tiene el tapesito de Indigo. Miren qué bonito se lo acaba de hacer. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué belleza! Ahí está como que tiene la tinta de que está recién hecho. ¿Vieron? Que está como recién hecho, entonces está como... El tatuajito. Sí, pero bueno. Ahí está. Oiga, pues vámonos a un corte comercial, pero ¿cómo gritarías cuando Colombia metiera un gol? Aunque no va al Mundial. ¿Cómo se grita? Bueno, yo soy de los que grito en silencio, soy de los que hago. ¡Gol! ¡Gol!